hola qué tal amigas el día de hoy les voy a enseñar a hacer esta bella mantita de apego de stitch espero sea de su agrado es nivel básico y aquí en el tutorial viene el paso a paso de cómo aprender a elaborar espero les guste dejen manita arriba y suscríbanse a nuestro canal vamos a iniciar tomando uno de nuestros de nuestros colores vamos a hacer anillo mágico enroscamos metemos el gancho y hacemos tres cadenas 1 2 3 cargamos hacemos dos puntos altos más 1 y 2 elaboramos dos cadenas y repetimos tres puntos alto altos más vamos a repetir esta secuencia por tres veces en total tener cuatro conjuntos de tres ya tenemos tres puntos altos dos cadenas otros tres puntos altos dos cadenas y aquí llevamos 1 2 3 nos falta un punto más un motivo más de tres de tres cadenas y vamos a deslizar en la tercera cadena del principio que hicimos 1 2 3 y aquí hacemos un punto deslizado ya tenemos nuestro cuadro la forma en la que vamos a tejer va a ser así vamos a tener aumentos en estos picos como continuamos vuelta número 2 hacemos un punto deslizado otro punto deslizado un último punto deslizado para llegar a nuestro primer espacio de cadenas subimos 1 2 3 y aquí tenemos dos opciones hacer un abanico de 2 voy a hacer un abanico de 3 de que está formado nuestro abanico bueno pues este es un abanico de 2 hacemos dos puntos una cadena dos puntos así en las cuatro esquinas o de 3 de 3 nos queda más anchito que es así queda de diferente un poquito más abierto para que podamos ver la diferencia este es de 3 y este es de 2 a mí me gusta trabajar lo de 3 entonces vamos a trabajar lo de 3 hacemos tres puntos altos una cadena y tres puntos altos tenemos nuestro abanico una dos cadenas y repetimos abanico todo esto lo vamos a repetir por toda la vuelta restante la vuelta número 3 la vamos a repetir en todas las vueltas hasta poder tener largo de nuestra manta está como es una manta de apego muy pequeña van a hacer pocas vueltas pero con este mismo esta misma forma de trabajar pueden hacer un mantel pueden hacer una cama para cama grande una cobijita más grande siempre vamos a deslizar hasta llegar al primer aumento de abanico ahí repetimos el abanico de tres puntos una cadena y otra vez tres puntos y en cada vuelta que trabajemos se va a ir abriendo un espacio hacemos dos cadenas y dentro de este espacio trabajamos 3 puntos altos 1 2 3 otras dos cadenas y trabajamos abanico aquí pueden observar que ya hicimos un aumento de espacios abanico un espacio nuevo motivo de 3 un espacio nuevo en nuestra siguiente vuelta trabajamos abanico motivo motivo de tres un espacio motivo de 3 vamos a tener ahora aquí dos motivos así nos vamos a ir por todas nuestras vueltas hasta tener la medida que queramos obtener la deseada como es esta esta mantita que hemos tejido aquí vamos aumentando vamos aumentando y hacemos los cambios de color pertinentes a como queramos que queden las combinaciones podemos hacer una de un color otra de otro color o de ciertas vueltas hacemos los cambios de colores me voy a ubicar donde está el aumento de abanico aquí voy a empezar a tejer y voy a meto mi gancho y hacemos tres cadenitas 1 2 3 trabajo mi abanico normal 2 una cadena y otra vez abanico así yo lo que voy a trabajar puedo poner dos cadenas de abanico para que quede más alto o incluso hasta tres aquí tengo una cadena dos cadenas y continúo con mi abanico 1 2 2 3 aquí voy a hacer una dos tres cadenas y me voy al primer motivo hago un punto bajo 1 2 3 cadenas 1 2 3 y hago un punto bajo en este este es una forma de terminar o puedo hacer otro abanico aquí ya hice mis tres cadenas y ahora hago otro abanico aquí 1 2 3 una dos cadenas y hacemos un punto bajo por toda nuestra vuelta y así nos puede ir quedando la terminación de nuestra cobijita bueno aquí ya hemos terminado nuestra mantita nuestra pequeña mantita ya con nuestra orilla y ahora vamos a pasar a nuestro nuestra carita de stitch para que podamos ponerla aquí en el centro y les vamos a enseñar cómo elaborar muy bien iniciamos con anillo mágico de seis puntos bajos hacemos un anillo mágico y dentro de él hacemos seis puntos bajos subimos con empezamos 1 2 ya tenemos los seis puntos bajos y vamos a jalar nuestra hebra y vamos a ubicar nuestro primer punto que hicimos aquí vamos a hacer un punto bajo pero antes de avanzar vamos a marcar aquí en donde hicimos el punto bajo vamos a marcar cada que hicimos la vuelta para no perdernos muy bien ahora vamos con un aumento en cada punto aquí hicimos un punto volvemos a hacer otro punto aquí mismo para poder hacer nuestro aumento ya tenemos el aumento vamos el siguiente punto y hacemos dos puntos bajos aquí en total vamos a tener 12 puntos bajos un punto y vamos a marcar para no perdernos y en el siguiente punto un aumento los aumentos son de dos puntos en un solo lugar y así por toda la vuelta hacemos dos puntos un aumento aquí está nuestro primer punto marcamos recuerden que siempre vamos a marcar y vamos por el segundo punto segundo punto en el siguiente un aumento dos puntos un aumento vuelta número 53 puntos un aumento vuelta número 64 puntos un aumento y vuelta número 7 5 puntos un aumento vamos a seguir trabajando como hasta ahorita solamente hemos aumentado en cada vuelta un punto más antes de aumentar hemos llegado a la vuelta número 7 de la vuelta número 8 a la 10 solamente vamos a tejer un punto bajo por cada uno de nuestros puntos en total debemos de tener 46 puntos bajos perdón 42 puntos bajos hemos llegado a la vuelta número 10 vuelta número 11 hacemos un aumento 1 2 y no olvidemos marcar en nuestro primer punto que hicimos para no perdernos otro aumento más en el siguiente punto 1 y 2 puntos más ahora vamos a tejer 19 puntos bajos toda la vuelta por favor tenemos el aumento dos aumentos 19 puntos bajos y nuevamente hacemos dos aumentos sería el primer aumento en el siguiente punto un aumento más y terminamos con puntos bajos por toda nuestra vuelta vuelta número 12 y 13 vamos a hacer un punto bajo sobre todos los puntos bajos 14 que nos dice hagamos dos disminuciones las disminuciones las disminuciones pongan mucha atención vamos a tejer vamos a agarrar la hebra por aquí y otra hebra por aquí para que para que no se vea el tejido perdón la unión esta es una opción o podemos hacerla normal que es 1 y 2 y cerramos cualquiera de las dos es posible ya nada más por la otra quedaría la hebra por afuera esta pequeña cadenita quedaría por fuera bueno nos piden dos disminuciones llevamos una y 2 ahora tejemos 19 puntos normales 19 puntos bajos vuelta al número 15 vamos a hacer 5 puntos y una disminución 1 y marcamos para no perdernos 1 3 4 5 puntos en el siguiente hacemos la disminución vuelta 16 realizamos 4 puntos una disminución recuerden marcar porque luego se nos vaya a olvidar vuelta 17 hacemos 3 puntos 1 yo ya empecé con el primero 2 3 y una disminución vuelta 18 hacemos 2 puntos una disminución vuelta 19 un punto y una disminución en nuestra vuelta 19 vamos a aprovechar que tenemos el espacio suficiente para rellenar y así que no nos cueste trabajo nuestra vuelta número 20 vamos a hacer 6 disminuciones 5 collapsed 6 6 8 8 10 9